¡Ey! 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 Vamos a ver... el balón... y al gol. ¡Gol, gol, gol, gol! el gol de ronaldo que marca también su tanto es el quinto y lo celebra como su padre al más puro estilo cristiano primer gol de cristiano este gesto fíjate como le pega con ese empeine que yo creo que la puerta ya es no hay a tocar cristiano ronaldo ese balón iba para iba para adentro porque la mirada indicaba ya que había mucha ah